a ver algunos mecanismos para empezar a hacer un análisis ya de la base de datos. Entonces, en esa idea vamos a empezar a ver lo que hace componentes principales y vamos a ver lo que hace el análisis de correspondencia, en ese marco de lo que hacen estos dos métodos. Tanto componentes principales, análisis de correspondencia igual parcialmente, junto con los métodos de clustering, estos métodos de clustering que pueden ser muy genéricos, todos estos tres en general, todavía se los puede considerar como una fase previa al análisis como tal. Todavía hay un proceso previo de trabajo de la información. En el caso de componentes principales, el fondo del asunto en componentes es, si estamos trabajando con 100 variables, mejor las comprimimos, no trabajamos con 100 variables, sino trabajamos con un grupo más pequeño de variables, por decir, 10, 5, 3, 2, ¿no? El objetivo principal de componentes principales es reducir la dimensionalidad de una base de datos para a partir de esa reducción hacer un análisis. Ese es el objetivo de componentes principales. Lo mismo va a suceder con el análisis de correspondencia múltiple, en particular, que es agarrar varias variables cualitativas y tratar de entender sus relaciones de una manera muy rápida. El clustering, cuando veamos esto, igual tiene el mismo objetivo, es antes de empezar a hacer el análisis, es importante conocer la estructura que puede estar en la población. Y esta estructura, principalmente en el caso del clustering, nos habla de que pueden haber clasificaciones, no explícitas, sino implícitas, clasificaciones que no necesariamente sean naturales, en la base de datos, ¿no? El comportamiento de un set de variables puede dar lugar a que nosotros podamos agrupar a estas variables en torno a un set de variables. Y empezar ahí a tenerlas claramente diferenciadas en grupos heterogéneos, entre ellos homogéneos, ¿no? Ahí lo más cercano a lo que se ha visto en clustering, tal vez si lo han visto en multivariante, podría ser el concepto de un estrato, un muestreo, por ejemplo. En el muestreo, los estratos tratan de dividir a la población para comprender mejor la naturaleza de una variable en esa población. El clustering tiene justamente esa idea, ¿no? Tal vez es mejor clasificar a la población antes de empezar a hacer algún análisis, empezar a dividirlos o crear grupos a partir de estos, ¿no? El clustering trata de generar grupos para tal vez a partir de esos grupos empezar a hacer algún análisis profundo, ¿no? Y ya los siguientes métodos están exclusivamente relacionados al análisis, ¿no? Regresión, cómo damos sentada una relación posible de una variable respecto a otras o una veces muchas o muchas veces muchas. Clasificación, una vez que tenemos una variable, tenemos un grupo, cómo decidimos cuando una nueva variable entra, cuáles son los criterios de clasificación y, bueno, la minería del texto que ya está orientada justamente a mirar datos que no necesariamente son estructurados, ¿no? Así que estamos ya en ese camino y empezaremos con la parte de componentes principales, ¿ya? Empezaremos con la parte de componentes principales. Ya, entonces, a ver, no voy a entrar en tanta parte teórica que está acá, los apuntes igual para que lo vayan viendo, pero nos vamos a concentrar en esta relación que es la más importante, ¿no? En esta primera parte. Lo primero es que el análisis de componentes tiene el objetivo de reducir la dimensionalidad, reducir la dimensionalidad. Si estamos trabajando con 100 datos, es trabajar con menos, o sea, perdón, si estamos trabajando con 100 variables, el objetivo es ya no trabajar con 100 variables para entender todo lo que está pasando en la base de datos. tal vez podemos hacer una transformación de esas 100 variables y crear otras 100 variables, pero con la idea de que al hacer esa transformación, un grupo menor de variables puede explicar lo mismo que explicaban las 100 variables. Esa es un poco la idea, digamos, es un poco el enfoque de este método, ¿no? Es reducir la dimensionalidad. Teóricamente, esta idea de reducción de la dimensionalidad, ¿cómo funciona? Tenemos una matriz de datos, ¿no? Tenemos una matriz de datos compuesta con P vectores aleatorios que para nosotros estas P son las variables, ¿no? Tenemos una base de datos con P variables. Pueden ser muchas, ¿no? El componente principal es mucho más útil cuando hay muchas más variables. En este caso, podemos pensar P variables. Ahora, una de las características es que estas variables X tienen que necesariamente ser variables cuantitativas, ¿no? No pueden ser variables cualitativas. En algunos casos, ¿no? Existe la posibilidad de que esta matriz X pueda ser una matriz binaria, ¿no? De 0 a 1, tratando de emular lo que es una categoría, ¿no? De presencia o ausencia, pero formalmente las X tienen que ser números, ¿no? Tienen que ser números, tienen que ser métricas. Esa es una primera condición, ¿no? Entonces, estas X tienen que ser métricas. Tienen que ser números como tal. Son, esta matriz de datos es la que nosotros observamos, ¿no? De todos los individuos dentro de la población con todas sus características. Esa es un poco la idea. Dada una matriz con datos, nosotros siempre vamos a poder, siempre vamos a poder obtener su matriz de covariance, su matriz de varianzas y covariance, ¿no? su matriz de varianzas y covariance a partir de una matriz de datos cualquiera. La matriz de varianzas y covariance tiene características bien interesantes que justamente el álgebra lineal aprovecha para hacer este uso de los componentes principales, Para este método de componentes principales. Una de las características de la matriz de varianzas y covariance es que es una matriz definida positiva o al menos definida semi-positiva, ¿no? Es, cumple esa propiedad, es una matriz cuadrada, es una matriz simétrica. Y una matriz que cumple esas características, ¿no? Una matriz que cumple esas características, sobre una matriz que cumple esas características, uno puede finalmente descomponer esta matriz en términos de lo que en álgebra lineal se llama la descomposición de higien valores y higien vectores, ¿no? La descomposición espectral. Uno puede asociarle vectores y valores propios o higien valores y higien vectores a una matriz con esas características, ¿no? Con esa característica, con la matriz, con la característica de la matriz sigma. ¿Todos ustedes alguna vez han visto ya lo que es una matriz de higien valores y higien vectores? ¿Han visto en álgebra lineal seguramente lo que es la descomposición espectral? No. ¿Alguien recuerda? ¿Sí? ¿Alguien no ha visto? ¿Alguien no ha visto la descomposición espectral? ¿O no recuerda? Muy bien. ¿Alguien no ha visto? Ya, creo que todos han visto. Ya, eso es muy bueno. Ya, super. Entonces, todos estarán de acuerdo que la descomposición espectral lo que crea es una matriz de higien valores y una matriz de higien vectores. Los higien valores o también llamados valores propios, ¿no? Tienen una particularidad en el caso de la descomposición espectral. Que cada valor propio siempre es mayor al siguiente. ¿No? Sin cada valor propio siempre es mayor al siguiente. Y hay otra particularidad en el caso de la descomposición espectral. Que los vectores propios, ¿no? O los higien vectores son ortogonales entre ellos. ¿No? Son ortogonales. La ortogonalidad para nosotros significará que un vector multiplicado por otro vector, ¿no? Matricialmente es igual a cero, ¿no? Si son ortogonales. Esa propiedad se cumple en este caso, ¿no? Se cumple en este caso. Entonces, vamos a aprovechar esa característica de la álgebra lineal respecto la descomposición espectral para proponer una transformación, Para proponer una transformación. Y la transformación dice, bueno, yo podría, yo podría a estas p variables, ¿no? A estas p variables yo las podría escribir en términos de una nueva variable que le vamos a llamar y, ¿no? Una y1, una y2 y también podría escribir hasta p variables, ¿no? Podría escribir hasta p variables. Con la característica bueno, con la característica principal que esta transformación que se está planteando incorpora algunos elementos, ¿no? Para hacer la transformación y es una transformación completamente lineal, ¿no? Tenemos ahí las variables x1, x2, xp en una transformación lineal, no es simplemente una suma y a cada una de estas x la vamos a multiplicar con un término a en este caso para hacer esa transformación. La gran pregunta ahí es, bueno, ¿a qué serían estas as? Por ejemplo, ¿a qué serían estas as? ¿Y cómo entra en juego esta parte de la descomposición espectral? Esta misma matriz yo la podría escribir de esta forma, ¿no? Como la variable y está construida a partir de una transformación de la matriz de datos x, donde por el momento la pregunta es ¿quién conforma esta matriz a para hacer esta transformación? Tengo algunas propiedades interesantes de la descomposición espectral, tengo una clasificación ahí o tengo una postulación de una transformación que podría ser relativamente sencilla porque es una transformación lineal y la pregunta es bueno ¿quién tendrá o quién será esta A? ¿no? ¿quién será esta matriz A? Si nosotros vemos algunas propiedades de esta matriz que nosotros estamos construyendo, ¿no? Si nosotros vemos algunas propiedades de esta matriz que estamos construyendo, por ejemplo, si le sacamos la esperanza A, Y, ¿no? La esperanza de la matriz Y por propiedades del operador esperanza simplemente será pues la matriz de la transformación o sea, la matriz A por el vector de medias X. Entonces, existe una relación bastante sencilla entre la media de Y y la media de... de... la media de Y y la transformación planteada, ¿no? Lo único que necesitamos es definir claramente A. Si nosotros vamos por el otro lado y queremos obtener la matriz de varianzas y covarianzas de esta matriz Y, ¿no? De esta transformación que acabamos de plantear, igual, ¿no? Para conocer cómo se comporta Y basta con conocer la forma de A y, bueno, la matriz de varianzas y covarianzas de X original. Así que, es factible, digamos, pensar que esta transformación es bastante sencilla, ¿no? Ahora, lo interesante es, bueno, ¿qué condiciones vamos a poner sobre esta matriz A para que esto funcione, ¿no? Para pensar que, de alguna manera, estas P variables puedan tener alguna utilidad estadística. Entonces, por ejemplo, ahí podemos poner algunas condiciones, ¿no? Algunas condiciones para que esto vaya a funcionar, ¿no? La varianza de cada uno de los elementos de la transformación, ¿no? La varianza de cada uno de los elementos para cada una de las variables, ¿no? La Y1, la Y2 y hasta la YP tiene formalmente esta forma, ¿no? En términos de la matriz de varianza y covarianza si los vectores A, A Y, digamos, en este caso que todavía los hemos definido, ¿no? Tienen esta forma. Y la covarianza tiene esta forma, ¿no? Si es que nosotros empezamos a ver cada uno de los términos de esta matriz de covarianzas, ¿no? De esta sigma de Y. Entonces, si el objetivo es reducir dimensionalidad, ¿no? Y es llevar estas P variables, ¿no? En vez de trabajar con P variables, trabajar con P menos 1, P menos 2, P menos 3, ¿no? Menos cantidad de variables, ¿no? Por decir, tenemos 100 variables y queremos trabajar con 10 de ellas solamente. Tenemos que poner algunas condiciones en esta transformación. La condición central, ¿no? Las condiciones principales para esto es un tema de maximización, ¿no? Es un tema de maximización. Entonces, la primera variable que yo voy a transformar esta Y1 que es finalmente una... La Y1 es una combinación lineal de las X1, X2, Xp, de las P variables donde las A son las únicas que no están definidas por el momento. Yo voy a decir, bueno, quiero hacer esta... Quiero empezar a hacer esta transformación a partir de un proceso de optimización, ¿no? A partir de un proceso de optimización. Mi objetivo es maximizar el valor de la varianza de la primera variable, ¿no? Maximizar el valor de la varianza de la primera variable. Esto me va a asegurar que en términos de varianza, perdón, que en términos de varianza, esta debería ser al menos más grande que la siguiente en términos de varianza. ¿no? Y así sucesivamente hasta la última. Ese es el objetivo, ¿no? Es maximizar la varianza de la primera, ¿no? Lo siguiente, o sea, la primera condición es esa, ¿no? Que quiero maximizar la varianza de i. Ahora, sujeto a una característica bastante sencilla, ¿no? Bastante sencilla que es, bueno, sujeto a que esta matriz en realidad esté escalada, digamos, ¿no? La vamos a mantener como una variable escalada en 1, o sea, que su, su traza en este caso, o sea, no, no, no es su traza, ¿no? que sí, vendría a ser, bueno, ya, está bien, ¿no? Está sujeto en realidad a esta condición, ¿no? Que el vector, el vector a que estamos definiendo multiplicado por sí mismo, ¿no? El transpuesto de a multiplicado por sí mismo de igual a la unidad, ¿no? Es, estamos pidiendo esa condición para esta primer componente, ¿no? Para el segundo componente, ¿no? Para la segunda transformación, para el Y2, le vamos a pedir que siga manteniendo esta idea de generar este 1 para la multiplicación consigo mismo, pero le estamos incluyendo esta condición también, Que la transformación de la primera variable, la Y1 con la Y2, ¿no? La multiplicación, la transformación de Y1 en Y2 en términos de covarianza sea igual, sea igual a 0, ¿no? sea igual a 0, es que la variable Y1 con la Y2 no tenga ninguna relación, ¿no? La variable Y1 con la variable Y2 no tenga ninguna relación, sea completamente ortogonal. Estamos diciendo que esta sea máxima varianza, esta le siga en términos de varianza, la siguiente, la siguiente, y además le estamos pidiendo que las covarianzas entre las distintas Y1, Y2, ¿no? Entre todos los pares que se puedan armar, todas las covarianzas sean igual a 0. Eso para nosotros es un concepto de ortogonalidad, ¿no? Son ortogonales entre los distintos Ys, entre los distintos Ys. Eso de alguna manera nos garantiza, ¿no? Eso de alguna manera nos garantiza que esta transformación lineal va a tener algo de sentido, digamos, ¿no? Va a ser útil, digamos, este proceso de transformación. Va a ser útil este proceso de transformación. Ahora, lo interesante es que los As, los As que hacen que esto se cumpla, ¿no? Los elementos en A que hacen que esto se cumpla, no son nada más que los Eichen vectores de la descomposición espectral. Finalmente, esta A está conformada por vectores columna que son los autovectores de una descomposición espectral. Si nosotros utilizamos esa transformación, ¿no? Y a partir de esta relación lineal, los As que cumplen este proceso de optimización son los Eichen vectores o los vectores propios. ¿De quién? De sigma. Estos As en el fondo son los Eichen vectores de la matriz sigma de datos. Y justamente cumplen todas estas características, hacen que esto sea cierto. Ahora, ¿para qué me sirve hacer eso? ¿Para qué me sirve hacer eso? Esto lo podemos ver tal vez directamente ya en el R mirando algunas cosas acá. Antes de entrar estos seis pasos para hacer componentes principales, en el fondo que estamos diciendo que tenemos una matriz sigma, ¿no? Tenemos una matriz sigma. Estamos diciendo que tenemos una matriz sigma con justamente una matriz sigma de nuestra matriz de datos, ¿no? Para que no se pierda la idea, esta matriz sigma es una matriz sigma de nuestra matriz de datos, ¿no? de nuestra matriz x. A ver, mejor, para que veamos también la dimensionalidad de esta matriz, tenemos una matriz sigma de p por p variedad, ¿no? De p por p, ¿no? De p por p. Esa es la dimensionalidad de nuestra matriz sigma, la matriz de varianzas y covarianzas. El método de componentes principales dice que nosotros esta matriz sigma la podemos descomponer en tres la podemos descomponer en tres pedazos, ¿no? La podemos descomponer en tres pedazos. Y esa es la descomposición espectral, ¿no? La podemos descomponer en tres pedazos. A ver, ¿cómo estás? La descomposición espectral nos dice que esta matriz nosotros la podemos descomponer en tres pedazos. una matriz va a ser la matriz conformada por los Eichen Vectores, otra matriz va a ser una matriz diagonal conformada por los Eichen Valores y la otra finalmente simplemente va a ser una matriz conformada por los mismos Eichen Vectores, pero en términos de su transpuesta. Eso es lo que vamos a obtener de la matriz a partir de la descomposición espectral. A ver, en términos de notación nosotros esto lo podemos escribir como... A ver, tal vez... A ver, para mantener esta idea... Ya, está bien, lo voy a descomponer como A. Multiplicado por lambda, multiplicado por A transpuesta. Nosotros podemos descomponer a sigma en términos de estas tres matrices. Cada una de estas matrices es una matriz cuadrada. La primera será de N por... Perdón, de P por P. De P por P. La matriz lambda también será una matriz de P por P. P por P. Y la matriz A transpuesta también será una matriz... De P por P, ¿no? P por P. Este es el primer paso importante en esta idea de los... Este es el primer paso importante en esta idea de los Eichen, de la descomposición espectral. Este es el primer paso importante dentro de la descomposición espectral. Esto es lo que hace la descomposición espectral. Me dice que sigma se puede construir de esta forma. Se puede construir de esta forma. Ahora, ¿no? La llave, si quieren, ¿no? El aspecto central, ¿no? El aspecto central de componentes principales es trabajar con menos variables. Es trabajar con menos variables. Con menos variables. Así, bueno, sea... Vamos a definir a una M. Sea M una variable menor a P. ¿No? Sea M variable menor a P. Tenemos una variable M menor a P. El método de componentes... El método de componentes busca a partir de M... A partir de M, lo siguiente. Busca a partir de M lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en realidad con esto, ¿no? El método de componentes principales. Ya, ya se ve ahí, ¿no? Esta relación la conocemos. Conocemos cuál es el comportamiento de sigma, ¿no? Con sus P por P variables. El objetivo de componentes principales es aproximar... Es aproximar... Ah, perdón... Es aproximar... Es acercarnos a la forma de la matriz de varianzas y covarianzas original a partir de estas variables AS. ¿No? A partir de estas variables AS. De tal manera de que nosotros no necesariamente trabajamos con los... Con los P vectores... Con los P eigen vectores... Con los P eigen valores, ¿no? Vamos a trabajar con una cantidad menor. En este caso hemos dicho vamos a trabajar con un valor M. No trabajamos con los P, sino trabajamos con los M... Los M vectores aleatorios o los M autovectores aleatorios que nosotros definamos, ¿no? Los P valores o vectores propios que nosotros definamos. ¿No? Acá le vamos a poner M, acá le vamos a poner M y aquí también le vamos a poner L. Ese es el objetivo que nosotros... Que persigue componentes principales, ¿no? Tratar de aproximarnos al comportamiento de sigma utilizando menor cantidad de información que la requerida. ¿No? Vamos a tener matrices muy parecidas, ¿no? Dependiendo cuán cerca M podría encontrarse de P. O cuán bien... O cuán bien está funcionando la descomposición espectral en el sentido de que... Como el objetivo, como la primera condición era maximizar la variabilidad de la primera transformación, ¿no? Del Y1. Habría que ver cuán... Cuán bien está trabajando, o cuán bien está rescatando toda esta variabilidad, la primera variable, la segunda, para definir el valor de M. Entonces, esta fórmula resume básicamente el objetivo de componentes principales. Es explicar la variación de los datos de un conjunto de datos con menos variables. En este caso con M variables, ¿no? Con M variables. Ese es el objetivo de componentes principales. Los pasos sugeridos para que esto suceda son bastante sencillos. Ahí está una anotación bastante clara. Dice, bueno, identificar las variables de interés dentro de la matriz de datos. Tenemos que identificar las variables que queremos reducir. Normalmente, en los estudios, cuando tenemos bases de datos con mucha información y no queremos estudiar todos porque, digamos, son muchas y queremos, tal vez, entender algún tipo de asociación de estas a partir de muy pocas variables, componentes principales es una opción. Si las variables tienen las mismas escalas, si las variables tienen las mismas escalas, primera gran condición, se recomienda emplear la matriz de covarianza. Se recomienda emplear la matriz de covarianza. Tiene sentido, digamos. Si todos tienen la misma escala, el sigma, cualquier transformación que hagamos sobre el sigma, tiene sentido, ¿no? Si no tuvieran la misma escala, en el proceso de la transformación, posiblemente estamos metiendo cosas que no... O sea, estamos mezclando unidades de medida, ¿no? Y eso es algo que no debería pasar. Lo que no debe pasar es que mezclemos unidades de medida. Entonces, si en una base de datos tenemos diferentes escalas, ¿no? Diferentes unidades de medidas, lo más recomendable es trabajar con una matriz de correlaciones. Entonces, ahí hay una primera regla para utilizar el método de componentes principales, que es utilizar la matriz de covarianza siempre y cuando las escalas sean las mismas, ¿no? Y correlación cuando esto no suceda. Segundo paso, obtener los componentes principales, los ejen valores y la matriz de ejen vectores, ¿no? Hacer esta descomposición de acá. Hacer esta descomposición de acá. Bueno, hacer esta descomposición de acá, en realidad, ¿no? Obtener a la A y al lambda, ¿no? Esta matriz lambda, si ustedes han llevado la descomposición espectral, recordarán que es una matriz diagonal, donde en la diagonal están justamente los ejen valores ordenados desde el más grande al más pequeño, ¿no? Que lo mismo pasa en correspondencia con la matriz A. Tercer paso, ¿no? Tercer paso es eliminar las variables rebundantes. Ahora, este tercer paso es tal vez algo que no necesariamente se lo lleva en la materia de multivariante, pero sí es algo muy importante, ¿no? Podemos empezar con 100 variables, ¿no? Podemos tener 100 variables para el estudio. De esas 100 variables, posiblemente alguna de estas no esté brindando mucha información, ¿no? Y sea lo que se llama, por decir, una variable rebundante. Es distinto correr un método de componentes principales con 100 variables, donde la 100, digamos, tiene un comportamiento bastante marcado, ninguna es rebundante, a hacer el mismo trabajo con 100 variables, donde tal vez la mitad de estas variables son rebundantes. ¿A qué le vamos a llamar variables rebundantes, no? ¿A qué le vamos a llamar variables rebundantes? A variables que no están contribuyendo en realidad a entender el estudio o el fenómeno que uno está aplicando. Un ejemplo muy sencillo de una variable rebundante. Un ejemplo muy sencillo de una variable rebundante sería, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo estoy haciendo un test de diferentes temas, ¿no? Un test de diferentes temas en los colegios, en un mismo grado, en sexto de primaria, ¿no? Un test de matemática, lenguaje, no sé, lenguaje, música, ¿no? De todas las materias que ellos llevan, les hago un test y tengo un puntaje de 0 a 100, digamos, ¿no? De ese test, de todos los estudiantes, ¿no? De unos 15 temas, digamos, no tengo 15 variables ahí, de todos los estudiantes de sexto de primaria. Podría yo, por ejemplo, ahí introducir en mi matriz de datos la variable edad, ¿no? Podría introducir la variable edad, pero en algún caso, en algún caso, podríamos pensar que dada la estructura de las unidades educativas, es muy posible que para el sexto de primaria, la mayoría tenga exactamente la misma edad, ¿no? Muy pocos casos sabrán que tengan más, menos de esa edad, pero la mayoría va a tener la misma edad, ¿no? Pongámonos en el caso extremo que todos tienen la misma edad. La edad, en ese caso, el vector de edades de esa población, del sexto de primaria, es una constante para todos. Esa variable es una variable rebundante, que no va a aportar al análisis en realidad, ¿no? Que va a ocupar un espacio más en la transformación, y la deberíamos excluir, ¿no? La deberíamos sacar a esa variable. Entonces, este tercer paso está orientado a eso, a eliminar las variables rebundantes dentro de nuestra base de datos. Criterios para eliminar variables rebundantes, ¿no? Criterios para eliminar variables rebundantes. Entonces, ahí hay varios, varios, varios criterios para sacar esto, para sacar variables rebundantes. Entre los criterios más usados para sacar variables redundantes, está, a ver, acá se los voy a poner, no, aquí no está, está bien. Entonces, lo pondremos acá nomás. Entre los criterios más usuales, digamos, bueno, vamos a mencionar al menos dos, ¿no? Vamos a mencionar al menos dos. Por orden de importancia. El mejor método para eliminar variables redundantes, es el que ya está acá, en realidad, lo voy a bajar aquí más bien como método. El mejor método es identificar las variables del conjunto de datos correlacionadas con los últimos componentes. Ese es el mejor criterio que se puede utilizar para eliminar variables redundantes. Esto va en el sentido de que el proceso, ¿no? El proceso para encontrar o para definir estas variables yes, el proceso para encontrar estas variables yes, ¿qué es lo que hace? Garantiza que la primera variable tenga la mayor variabilidad, ¿no? Absorba la mayor variabilidad de la población, hasta Y1. La Y2 es la siguiente, y así es excesivamente hasta la última. La última variable es la que explica, de alguna manera, la menor cantidad de información de toda la base de datos. Es la que tiene menor varianza. No tiene menor varianza. Esta YDP hace justamente eso, ¿no? La última variable es la que tiene la menor varianza de todas estas. Por ende, las X que están más que relacionadas con la YDP, potencialmente es una variable redundante. Eso es lo que establece el criterio así más sencillo para eliminar variables redundantes. Elegir a la variable que tenga mayor correlación con la YDP. Ese es uno de los criterios más útiles cuando se hace este tipo de estudios, ¿no? Ese es algo de lo mejor que se puede hacer en esos casos, ¿no? Eliminar justamente la última variable. O eliminar las últimas variables, ¿no? Ahora, ¿cuándo eso para? Hay maneras de devolver este proceso iterativo para eliminar, digamos, ¿no? Ustedes van a ver, digamos, ¿no? Cuando se haga ese proceso de eliminación de la última variable, al calcular el componente principal, ¿no? Van a ver que normalmente mejora la explicación de los primeros componentes, ¿no? Porque hemos sacado una variable que estaba metiendo más ruido que otra cosa, ¿no? Ese es el mejor método para este proceso de eliminar variables redundantes, ¿ya? Una vez que eliminamos variables redundantes, ahora, esto también, en algunos casos, en algunos casos, este proceso a veces es opcional, ¿no? Este paso de eliminar variables redundantes. Es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Porque eso incluso nos da una idea de cuáles son las variables que... ¿Cuáles son las variables que van a participar dentro de la conformación de los componentes principales? Entonces, eso nos va a dar esa idea, justamente, ¿no? En este punto ya es bueno decirles que nuestra transformación, que es esta, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que las A's provienen... Esta A's, la primera A, por ejemplo, esta A1, corresponde al eje en vector de la descomposición espectral, al primer eje en vector. La A2 corresponde al segundo eje en vector y la A2 corresponde al pésimo eje en vector de la descomposición espectral. Esta se le multiplica a la matriz de datos y con eso tenemos, justamente, la transformación, ¿no? Estas A's, en el fondo, son lo que se denominan los componentes principales. Este es el primer componente principal, el segundo componente principal, y así hasta el pésimo componente principal. Esta transformación, donde las A's provienen de la descomposición espectral, es la idea de los componentes principales, y estas Y le estamos llamando componentes principales. Entonces, nuestro tercer paso, justamente, que es opcional, es eliminar las variables redundantes. El cuarto paso es definir el valor de M, ¿no? Que habíamos dicho antes. Una vez que nosotros... Bueno, una vez que nosotros eliminamos las variables redundantes, tenemos un nuevo set de variables que ya no son redundantes, ¿no? Las que no sean... Las que han salido ya no están... Ya no son parte de la matriz de datos. Deberíamos calcular nuevamente los componentes principales, excluyendo, justamente, las variables que habíamos tenido antes, ¿no? Excluyendo... Excluyendo las variables anteriores que habíamos sacado del paso de los... De las redundantes. Una vez que calculamos ese componente principal, excluyendo esas variables, lo que nos queda es elegir la cantidad de componentes a retener. Dicho de otra forma, estamos pidiendo definir el valor de M, ¿no? ¿Cuántos componentes nos vamos... ¿Cuántos componentes nos vamos a quedar? Para pensar que esos componentes, de alguna manera, están aproximando bien el comportamiento de la matriz de varianzas y covarianzas. Ahí existen muchas alternativas para hacer eso, ¿no? Existen muchas alternativas para definir con cuántos componentes trabajamos. Una opción es el script plot, ¿no? Es dibujar los valores propios y a partir de dibujar los valores propios, vemos un quiebre en ese dibujo y antes del quiebre, esa es la cantidad de componentes que nosotros nos quedamos. Otro criterio será el tamaño de los eje en valores. Normalmente cuando la matriz que utilizamos es una matriz de correlaciones, el mejor criterio para esto es cuando si el eje en valor, dada una matriz de correlaciones, supera la unidad, ese componente tiene que quedarse. Si el eje en vector supera la unidad, ese eje en vector tiene que quedarse. Esa es la idea de los tamaños de los eje en valores. Y bueno, existen otros criterios también. Existen otros criterios también. Y bueno, finalmente es analizar los resultados y usar la información. Analizar los resultados y usar los componentes. Y usar los componentes. Ese podría ser nuestro sexto paso. Analizar los resultados y usar los componentes. Antes de entrar a ver los ejemplos que están acá, bueno, el ejemplo más que todo, veremos los usos, usos de componentes principales. Porque van a ver que en leer esto en realidad es bastante sencillo. Nosotros vamos a tratar de replicar así paso por paso esto de los componentes, cómo se hacen, pero hay librerías muy buenas que ya te dan toda la información que uno requiere. Aquí lo importante es un poco entender el fondo de lo que estamos haciendo, que es tratar de aproximarnos a la matriz de correlaciones a partir de una transformación y una reducción de variables. En este caso M. Y a partir de eso tratar de reconstruir lo más posible a sigma. Ese es nuestro objetivo finalmente. Entonces, tal vez es mejor ver los usos como un punteo de esto. Los usos de componentes principales. ¿En qué casos ustedes podrían utilizar? Uno de los casos más utilizados, uno de los componentes, uno de los análisis o de los métodos más usados que se apoyan en el componente principal es en la detección, es en la detección de valores atípicos. Un componente principal alto, un componente principal alto, implica de alguna manera, implica de alguna manera presencia posible de valores atípicos, presencia posible de valores atípicos. Es muy buen método el de componentes principales para detectar valores atípicos. Otro uso de componentes principales. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda algún otro uso de componentes principales? Tiene un muy, muy buen uso para procesos de... de Machine Learning, en algunos casos, por una propiedad básica cuando se hacen métodos de clasificación o de regresión, ¿no? A ver, ¿quién recuerda algún otro... algún otro uso de los componentes principales? Aparte de la detección de valores atípicos. Yo los voy poniendo un par más. Uno es la identificación... Identificación de posibles factores. Ya, si se recuerdan, en el análisis factorial tiene la idea de describir factores que no necesariamente estamos observando, que posiblemente están alterando o están afectando el comportamiento de los datos. Entonces, en este segundo punto de la identificación de posibles factores, ¿no? Si las 100 variables que teníamos y el componente principal nos dice, bueno, con tres variables tú puedes explicar el 90% del fenómeno de las 100 variables, de otra forma nos está diciendo que hay tres variables latentes o variables que no observas, que los podemos llamar factores, que están dirigiendo de alguna manera el comportamiento de las 100 variables. Hay tres factores que tú no ves que están orientando el comportamiento de esas 100 variables. Y eso casi con seguridad a un 90%, considerando que estos tres explican el 90% de todo el fenómeno. Entonces, hay una identificación de posibles factores. Y eso es igual muy, muy importante. Otro uso de componentes principales es, se pueden, no se puede, los primeros, o el primer componente, voy a poner los primeros componentes, los primeros componentes, se pueden usar, se pueden usar como, como indicadores o como, está bien, como variables, como variables, como variables, o como indicadores más que todo, como indicadores, indicadores. El comportamiento del primer componente o del segundo componente, principalmente del primero, principalmente del primer componente, la forma que este tome, los valores que este tome, pueden traducirse en un indicador, pueden ser un nuevo indicador del fenómeno que nosotros estemos estudiando. En algunos casos, hay varias aplicaciones de esto, en términos de, por ejemplo, medidas de bienestar o medidas de, en el ámbito educativo, por ejemplo, en esto de los test, a partir de un test de personalidad, digamos, a un individuo, se obtiene el primer componente principal y el primer componente principal nos da una idea, mientras más alto, mientras más bajo, está asociada a algún tipo de comportamiento, algún tipo de rasgo de personalidad, por ejemplo. Entonces, podemos explorar ahí las colas superiores, las inferiores, podemos entender más o menos dónde está la cantidad de información en cuanto a eso. Entonces, componentes principales también se puede utilizar como un camino hacia construir un indicador que nos diga algo de muchas variables conjuncionadas. Si nosotros tuviéramos la calificación de muchos, no sé, de todos los estudiantes de un colegio, de las, no sé, 20 materias que ellos tengan, es difícil tratar de entender las 20 materias y clasificar o tener una idea de cómo están los estudiantes. Capaz que yo el primer, el primer, puedo calcular un componente principal, calculo los componentes principales, me quedo tal vez con los dos, el primero puede estar marcando tal vez una predisposición del estudiante hacia lo numérico, digamos, hacia lo numérico, hacia un comportamiento así de ese estilo, el segundo componente capaz está mostrando un perfil del estudiante más hacia el lado de las, de la parte, digamos, no tan dura sino más relacionada a las artes, digamos, más a la parte de motricidad, ¿no? Así que, podrían estar dándonos direcciones en cuanto a esos ámbitos, ¿no? Nos podrían dar justamente esos indicadores, ¿no? ¿Y qué más? A ver, ¿alguien más se recuerda algún uso más de los componentes principales? Hay uno que es bien importante que todavía no está dentro de estos usos. ¿Quién recuerda sus clases de multivariante y si han visto algunos usos de estos? ¿O no han visto usos de los componentes principales? ¿Qué dicen? Ya, bueno, Carlos, no me recuerda. A ver, ¿alguien más se recuerda alguno de los usos de componentes principales? Una más, hay uno que es bien importante para el lado de modelos lineales sobre todo. A ver, ¿quién recuerda? No sé si lo han llevado, pero a ver, por si acaso, a ver, les doy un minuto para que vayan pensando. ¿Qué tal? nadie. El último uso, y es uno de los usos, bueno, hay más usos, estoy poniendo acá los más usuales en cuanto al uso de componentes principales. Uno de los usos más fuertes, principalmente en la parte de la econometría, en la econometría, es que los componentes principales justamente eliminan, ¿no? Eliminan la multicolinealidad, eliminan la multicolinealidad de un modelo de regresión, ¿no? De un modelo de regresión múltiple. De un modelo de un modelo de regresión de un modelo de regresión de un modelo de regresión múltiple. Sí, ¿están de acuerdo? ¿Será que hace eso los componentes? ¿Alguien tiene una idea de por qué eso es cierto? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ya, está bien. ¿Recuerdan que era la multicolinealidad en un modelo de regresión múltiple? Es cuando las X, o sea, el supuesto de un modelo lineal es que las X en una regresión, estas X, no tienen que tener relación entre ellas, no tienen que ser independientes, ¿no? Entre ellas. Cosa que no es cierta en la práctica, ¿no? Existe siempre algún grado de relación, eso afecta el principio de multicolinealidad, la multicolinealidad puede estar introduciendo un efecto en los betas, así que lo mejor ahí es por ejemplo aislar ese efecto y tratar de garantizar que las X sean independientes. En un, en el caso de componentes principales, los diferentes componentes principales, entre ellos son independientes porque son ortogonales. Entonces al momento de reemplazar las X, ¿no? Las X1, X2 hasta XP que pueden estar en un modelo de regresión lineal, si las reemplazamos por las Y, eliminamos completamente la multicolinealidad que puede haber en el modelo de regresión, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas y esto se utiliza mucho en los modelos de minería de datos, de Machine Learning principalmente cuando se hacen modelos de regresión, Internamente lo que hace es gran volumen de datos, lo meten y los transforman a componente, los componentes los llevan al método de regresión, una vez que la regresión está ya mejor calibrada, pueden pasar a pasos relacionados a clasificación y otras cosas, ¿no? Así que es justamente una de las cualidades de este método de componentes principales, ¿ya? Así que, a ver, vamos a hacer un ejemplo de esto, vamos a hacer un ejemplo de esto, tal vez, bueno, a ver, el ejemplo con esto es con la encuesta con los resultados del cómputo de las anteriores elecciones, así que, a ver, voy a, esto, esto era una tarea que se había dejado a los anteriores compañeros en el anterior semestre, voy a eliminar todo esto y voy a poner otro, para ver qué tal, bueno, no, tal vez antes de esto, antes de eliminarlo y que quede como de la anterior, nos haremos otro ejemplo acá, como la mayoría de ustedes también está en, en, en la materia de, en la primera materia esta, en programación estadística 1, utilizaríamos un poco del resultado que habíamos visto ahí, ¿no? de esa materia, que teníamos ya los datos a nivel municipal, por ejemplo, no teníamos ya los datos a nivel municipal, voy a, voy a abrir un rato ese archivo para que lo tengamos a mano y sobre esa base de datos aplicaremos componentes principales para ver qué nos puede decir de esa base de datos, veremos qué nos pueden decir de esa base de datos, así que, a ver, denme un momento y voy, voy armando, voy abriendo el código que habíamos hecho simplemente para tener la base de datos municipal, que era un poco lo más, lo más tedioso que habíamos hecho en la tarde, pero igual se los pongo el código ahí en un momento más, ya, a ver, en la clase de hoy justo hemos llamado la base de datos y hemos hecho algunas transformaciones para tener la base de datos a nivel municipal, entonces, a ver, voy a ir poniendo eso en esta, en nuestra clase de hoy para que veamos más o menos cómo es esto, ¿no? Cargo la base de datos, renombro la 18 por el más para que sea mucho más sencillo y acá podría quedarme con dos bases, con dos bases de datos en realidad, a ver, a ver, con ustedes ya hemos visto la librería de PLEYER por ejemplo, ¿no? Entonces, con esa librería sería mucho más sencillo hacer nuestro proceso de filtrado, ¿no? La librería de PLEYER ¿no? Esta nos da el operador PIP, y el operador PIP es mucho más sencillo para ser filtrado, por ejemplo, sobre la base de datos de cómputo voy a hacer un filtro, voy a hacer un filtro, quiero que para la variable PAIS, para la variable para la variable PAIS solamente se seleccione a BOLIVIA, ¿no? Para la variable PAIS solamente se seleccione a BOLIVIA, ¿no? Y ahí tendría la base de datos solamente para BOLIVIA, y además, ¿no? quiero que para la variable elección solamente se considere a los casos de las elecciones nacionales, que voy a copiar el de acá, Esta base de datos es la base de datos de la anterior elección, y voy a generarme una base de datos nueva, ¿no? Esta va a ser nuestra base de datos con la que vamos a trabajar. Es una base de datos solamente para BOLIVIA y solamente para presidente y vicepresidente. Es una base de datos interesante, pero capaz que nos falta todavía como son tantos casos, son 33.000 casos, tal vez es mejor verlo a nivel municipal, por ejemplo. Voy a crearme una nueva base de datos municipal a partir de la BDMUN, lo que voy a hacer es agregar, ¿no? Voy a hacer un GROUP BY, ¿no? Voy a hacer un GROUP BY por las variables departamento, departamento, provincia y municipio, y municipio, ¿no? Para esas tres variables que es lo que quiero, quiero hacer las siguientes sumas, ¿no? Quiero hacer un summarize, ¿no? Quiero hacer un summarize, de las variables, de las variables, justamente quiero hacer un summarize, tal vez acá vale la pena mostrarles el summarize all, ¿no? El summarize all, el summarize all va a aplicar la misma función a todo, ¿no? El summarize all va a aplicar la misma función a todo, o sea, acá podría poner, por ejemplo, cc y quiero poner más y la función, y la función, a ver, perdón, vamos a aplicar este summarize all que sería un comando nuevo, a ver, ¿dónde estás? aquí está, ¿no? la idea de cómo funciona el summarize all bueno, hay las otras opciones, ¿no? de este summarize all donde nosotros le damos las variables y le damos la función, donde nosotros le damos las variables y le damos la función, veremos las variables que están en nuestra base de datos, names vd, son todas estas, vamos a utilizar el summarize at para identificar esto, lo primero que tenemos que darle es el vector a los cuales se va a aplicar esto, podría darle un vector completo, podría resumirlo también, ¿no? le podría decir que quiero que esto vaya desde los inscritos, desde los inscritos hasta la última variable, que en este caso pueden ser los nulos, ¿no? hasta los nulos, hasta los nulos, ¿qué función? quiero que sume, quiero que se sume, objeto inscrito no he encontrado, ¿qué? ah, bueno, perdón, bar, a ver, déjenme ver qué está pasando aquí, suma en bars, bars, ahora sí, perdón, ya, este summarize at lo que nos va a hacer justamente, ¿no? dado, la ventana del summarize at es que en bloque puede hacer una operación, ¿no? en bloque hace esto, en este caso le doy las variables, de todas estas quiero que hagas la suma, ¿no? de todas estas quiero que hagas la suma, y lo que me va a devolver es justamente una basecita con departamento, provincia y municipio y con todos los, con todas las variables que le habíamos dicho desde inscritos a nulos su suma, ¿no? esa se va a llamar nuestra base de datos BDMUN, ¿no? esa va a ser nuestra BDMUN, esto es a nivel de los municipios, ¿no? esto es a nivel de los municipios. Ahora, el problema con esta base de datos, ¿no? el problema con esta base de datos que es justamente la BDMUN es que tiene el problema de escala, ¿no? no todos los municipios son iguales, así que si quisiéramos que todos los municipios fueran iguales deberíamos hacer alguna especie de relativizar esto, ¿no? Principalmente para los candidatos, ¿no? desde el CC hasta el PAMBOL deberíamos relativizarlos, ¿no? que era algo que habíamos hecho más temprano. Así que NAMES de BDMUN puedo tratar de relativizarlos con otra operación, digamos, ¿no? podría decirle, bueno, de la base de datos BDMUN de las columnas desde la 5 hasta la columna 13, hasta la columna 13, ahí están todos los partidos políticos, ¿no? esos son todos los partidos políticos, yo quiero que a esta tabla grande le saques un prop table, un prop.table por filas, ¿no? de tal manera, prop.table de 5 a 13, ya, bueno, no nos está dejando porque X dice que no es un array, no puedo decir que lo vuelva a una matriz, haz punto matrix, y con esto debería ser suficiente, ya, si, ¿no? lo hemos convertido en una matriz solamente a nivel de filas, es decir, que las filas suman 1, ¿no? las filas suman 1, y esto lo multiplicamos por 100, ¿no? ya tengo ahí los porcentajes para cada uno de los casos de esta base de datos, y esto lo reemplazamos, ¿no? esto lo reemplazamos, yo le voy a decir que todo esto ahora quiero que lo guardes en la misma posición, ¿no? vamos a reemplazar lo absoluto por lo relativo, y ya está, ¿no? ya, ya he transformado y ya tengo mi base de datos a nivel municipal, esta base de datos que sea nuestra base de datos de trabajo, ¿no? esta base de datos que sea nuestra base de trabajo, y veremos el fondo de cómo funciona esto, ¿no? ya tengo mi base de datos de trabajo y ya podría hacer justamente esto, gran ventaja, acá puedo utilizar la matriz de covarianzas o puedo utilizar la matriz de correlación, porque justamente una de las características de mi base de datos es que las variables que en este caso pueden ser los partidos políticos, todas son, están en la misma unidad de medida, están en porcentajes, ¿no? todas las variables de los partidos políticos están en porcentajes, es muy difícil, digamos, entender cuál es el patrón de todos estos o qué, en qué se explica o cómo está, entonces acá es un buen ejemplo de dónde, de cómo podemos utilizar componentes principales, este es un buen ejemplo, entonces voy a seguir trabajando con las, la columna 5 hasta la 13 que son todos los partidos políticos, y lo que puedo hacer es algo muy, muy sencillo y es, justamente, a calcular, digamos, una matriz de correlaciones, ¿no? puedo utilizar la matriz de covarianzas o puedo utilizar la matriz de correlaciones, podemos utilizar las dos, digamos, para la matriz de covarianzas simplemente el comando scope y le doy las posiciones que queremos, en este caso de la base de datos B de Moon, queremos las columnas de las 5 a la 13 y ahí tengo mi matriz de varianzas y covarianzas, ya los, las escalas están extrañas, es una matriz de covarianzas siempre es difícil de, de leer, ¿no? así que tal vez una alternativa podría ser una matriz de correlaciones, una matriz de correlaciones, esta ya es mucho más sencilla de leer, la diagonal es 1, tengo ahí las 2, 4, 6, 8, 9 partidos, tengo correlaciones interesantes, ¿no? claramente hay una correlación negativa entre el más y el CC, ¿no? de menos 0,9, después el CC tiene una correlación positiva con el 21F, mucha gente que ha apoyado en los municipios, muchos municipios que apoyaban al CC también apoyaban al 21F, ¿no? hay una correlación positiva ahí, también con el MNR, ¿no? correlaciones negativas fuertes con el más y con el MTS y con el FPV, ¿no? correlaciones negativas fuertes. Tal vez aprovechando esta idea de explorar los datos podemos instalar una librería que es bastante interesante que es la librería Core Plot, Core Plot. Esta librería es bien interesante porque lo que me permite es justamente mirar un gráfico de correlaciones con el Core Plot. A este Core Plot le voy a meter esta matriz que esta matriz va a ser mi sigma, digamos, ¿no? Esta matriz es mi sigma finalmente, es la matriz sigma. Vamos a trabajar sobre la matriz de correlaciones inicialmente para ver un poco cómo se está conformando, ¿no? Quiero ver el Core Plot de la matriz sigma. ya, perdón, esta es de la matriz sigma, ahora sí. Esta es la matriz de correlaciones de nuestro estudio, ¿no? Visualmente, ¿no? Donde mientras más azul sea, más correlación hacia positiva tiene y mientras más roja sea, más correlación inversa tiene. Entonces, ahí lo que más destaca es la correlación entre el más y el cc, después tenemos una correlación interesante entre el 21f y el más, correlación interesante entre el MNR y el 21f, ¿no? Las más notorias y las demás son bien difusas, ¿no? Son sumamente difusas. ¿Qué es lo que plantea componentes principales? Hagamos una transformación sobre sigma, Hagamos una transformación sobre sigma. Esta sigma la vamos a transformar de la siguiente forma. Vamos a sacarle su descomposición espectral, ¿no? Aplicando el comando agent, que es justamente para la descomposición espectral. esto es justamente haciendo la descomposición espectral, ¿no? Y nos devuelve las matrices, ¿no? Nos devuelve la matriz de Heng valores y nos devuelve la matriz de Heng vectores. Es lo que hace finalmente el método de componentes principales. Bueno, la descomposición espectral antes del método de componentes principales, ¿no? Ya tenemos ahí, podemos empezar a descomponer esto, ¿no? Una cosa del Heng es los valores, ¿valuers? ¿Qué son estos? Estos son los que llamamos los valores propios o los Heng valores. Estos son los Heng valores. Una propiedad dado que estamos utilizando la matriz de correlaciones es que la suma de estos debería ser igual a la cantidad de variables que tenemos, ¿no? Siempre, ¿no? 9. La suma de los Heng valores siempre debería ser igual a la cantidad de la suma de la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas o correlaciones. Como es matriz de correlaciones, esa suma es 9. Esta de acá son los Heng valores. Esa la podríamos poner en una matriz diagonal para un poco replicar lo que teníamos antes. Y está, ¿no? La hemos puesto en una matriz diagonal de 9 por 9. Estamos tratando de emular lo que antes decíamos que era esta, esta lambda mayúscula, ¿no? Esta lambda mayúscula. Esa es esta matriz de diagonal, esta matriz diagonal. Esa es esa matriz diagonal. Esta para nosotros va a ser nuestra matriz lambda mayúscula. Nuestra matriz lambda mayúscula. Nuestra matriz A, ¿no? La matriz A. ¿Quién sería en este caso? Sería la misma descomposición espectral, sería la misma descomposición espectral, pero ya no veo los valores, sino veo en este caso los vectores. De la descomposición espectral que hemos aplicado, nos devuelve siempre dos cosas en el R. Nos devuelve los valores, nos devuelve los vectores. Los valores hacen relación a los eigen valores y estos vectores hacen relación a los eigen vectores. Estos son los eigen vectores. Esta es la matriz de eigen vectores de 9 por 9. Este para nosotros es lo que se llama la matriz A. Esta es la matriz A para nosotros. ¿Qué pasará si yo a la matriz A la multiplico por sigo misma, consigo misma? Bueno, con la transpuesta de sí misma, ¿no? ¿Qué creen que pase? Es un tema de redondeo, pero A por A transpuesta, esta matriz A tiene justamente esas propiedades, ¿no? Es su propia inversa, ¿no? Esta A por la transpuesta de A, la voy a redondear para que la vean mejor, redondear a dos dígitos, ¿no? Es la matriz de identidad, es la matriz de identidad. Es una propiedad que tiene que cumplir la matriz de ejen vectores, ¿no? Ejen valores. Esto siempre cumple. Esto como una nota. Ya tengo la lambda y la A, ¿no? ¿Qué me dice la propiedad? Que si yo a la A le multiplico por el lambda, ¿no? Por el lambda y a esto yo también le vuelvo a multiplicar por la transpuesta de A, esto debería ser igual, exactamente igual al valor de sigma, ¿no? Esta matriz que tengo acá, no, pues ya, les voy a mostrar más largo, esta matriz que tengo acá debería ser exactamente igual a la matriz sigma, ¿no? Y sí, digamos, son exactamente iguales, ¿no? Son exactamente iguales, son exactamente iguales. está bien, se está cumpliendo la propiedad, no es, no es nada, digamos, novedoso, es simplemente una propiedad geométrica, o bueno, del álgebra lineal en realidad. ¿Qué es lo que pide ahora sí componentes, ¿Qué es lo que dice componentes? Componentes principales, en el fondo dice que nosotros nos podemos aproximar a sigma a partir de esta descomposición, pero sin tomar en cuenta todas las variables, ¿no? Sin tomar en cuenta todas las variables, podríamos utilizar menos variables que estas, ¿no? Podríamos utilizar menos variables que estas. ¿Cuántas variables deberíamos utilizar? ¿Cuántas variables deberíamos utilizar ahí? Aquí se quieren los componentes a retener o componentes a retener. Esa información nos las puede dar justamente los ejen valores, habíamos dicho, A partir de lo que es normalmente el gráfico del script plot, por ejemplo, ¿no? Estos valores nos van a dar una idea de quiénes podríamos retener. Voy a hacer un bar plot de estos ejen valores para que los vean ahí. Esos son los ejen valores finalmente de estos casos. Los nueve ejen valores suman nueve. La matriz de correlaciones la diagonal sumaba nueve, ¿no? Aquí tengo toda la explicación de la varianza del estudio, ¿no? Y obviamente el primero explica mucho más que los siguientes. Un criterio muy sencillo es que uno dice, bueno, dado que todas las variables valían uno, entonces, ¿qué tal si nuestro corte es en uno? ¿no? ¿Qué tal si nuestro corte es en uno? ¿Qué tal si todas las ejen valores que sean superiores a uno son candidatos a comentar el origen del estudio, digamos, ¿no? Entonces, si considero ese criterio con tres componentes son más que suficientes para explicar el comportamiento de las nueve variables. Ese es un criterio. Ese es un criterio que se puede utilizar. Esto mismo, este mismo gráfico, por ejemplo, lo podríamos ver de esta forma. aquí voy a poner los nueve valores, ¿no? Los nueve componentes en una idea de ambos, ¿no? Otro método que tal vez en este caso como son tan pocas variables no se visualice muy bien es cuando nosotros veamos un quiebre, ¿no? Cuando nosotros veamos un quiebre en esta línea. Y no, no hay, si se dan cuenta un quiebre así muy natural no existe, ¿no? Es una caída bastante, no sé, bastante bien comportada, digamos, no es una curva uno que podría, no puede notar un quiebre aquí muy particular, por ejemplo, ¿no? Así que el 1 sigue, el criterio del 1 sigue siendo como que el vigente, por ejemplo, ¿no? Otra opción es ver la acumulación en la varianza, ¿no? Es la acumulación en la varianza. Para eso nuevamente puedo volver a los valores, puedo volver a los valores, estos son los valores, le puedo sacar un prop table, le puedo sacar sus valores relativos, prop.table. Este es el porcentaje, a ver, prop.table. Ya, a ver. Bueno, tal vez lo más fácil va a ser esto, dividirlo entre la suma de los mismos, ¿no? Y esto lo vamos a redondear a dos dígitos. Ya. Estos, por ejemplo, son los porcentajes que cada uno de los componentes explica. El primer componente explica el 33% de la varianza, el siguiente el 20%, el siguiente el 14%, el siguiente el 10%, el 8%, el 6%, el 5%, el 4%. Es lo que explica en el comportamiento de la varianza, ¿no? Esto lo puedo multiplicar por 100% y eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Este es el nivel de explicación, digamos, ¿no? Es el primer componente explica el 33% del fenómeno, ¿no? El segundo componente el 20%. Es capaz que ahí, digamos, lo más interesante a esto, este va a ser nuestro, nuestro vector auxiliar. Podemos ver la acumulada de esto con el comando cum sum del aux. para tener una idea de cómo se está acumulando, ¿no? El primer componente explica el 33% de la varianza, el segundo, el primer componente más el segundo explica el 53%, los tres primeros componentes explican el 67%, el cuarto el 77%, y así, ¿no? Uno podría decir, bueno, más del 50% del fenómeno, ¿no? El 67% del fenómeno, en realidad, lo explicamos con tres componentes, lo podemos explicar con tres componentes. Incluso con dos componentes ya explicamos más del 50% del fenómeno, ¿no? Con dos componentes ya explicamos más del 50% del fenómeno. Un candidato podría ser, bueno, ¿qué tal si nosotros solamente nos quedamos con dos componentes? Y con eso ya estamos explicando más de la mitad de lo que sucede, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo en el fondo? ¿No? ¿Qué es lo que estamos diciendo en el fondo? Si por decir nuestra elección fuera con dos o con tres, ¿no? Que es que parece un poco el criterio que podríamos tomar. Estamos diciendo en el fondo que nosotros vamos a reconstruir la matriz de correlaciones, pero no, sin considerar todo, sino considerando solamente los primeros tres casos, ¿no? Veremos con los tres primeros casos, los tres primeros valores. Para esto me tengo que quedar con las tres primeras columnas de la matriz A, los tres primeros eje en vectores. En el caso de lambda me tendría que quedar con, en el caso de lambda me tendría que quedar con los tres también primeros casos de la diagonal. Y para este A también me debía quedar con los primeros tres casos, ¿no? Esto estoy replanteando, que no voy a utilizar todas las columnas, sino que voy a utilizar las primeras tres columnas, si M fuera tres, por decir, para reconstruir a sigma. Eso es lo que estoy diciendo en el fondo, haciendo matrices es esto, y esta es la matriz que sale resultante, esta es la matriz que sale resultante de haber hecho eso, de considerar solamente los tres primeros componentes, ¿no? Esta es nuestra matriz, le llamaremos una matriz, no sé, una matriz sigma 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 3, que sea, ya esta que sea nuestra matriz sigma 3, y pensaremos también en un sigma 2, ¿no? Que es un caso extremo con el 2, 2, 2, 2, 2, 2, por ejemplo, y un sigma 2. Esos son nuestros candidatos, ¿qué tal si ahora, digamos, le pedimos ver un gráfico de correlaciones, a ver si nos deja, del sigma 3, no del sigma 3. Mejor si vemos los tres gráficos de correlaciones para tener una idea más cabal de lo que está pasando, ¿no? Numbar nf row, la veremos una fila por tres columnas y veremos el gráfico de correlaciones de toditas las que hemos hecho ahora, ¿no? Core plot de la primera, del sigma original. Core plot de la primera que es el sigma original, del sigma que utiliza tres variables y del sigma que utiliza dos variables. Veremos un zoom de esto. Ah, bueno, la escala de esta tal vez está medio rara. Que igual la podemos, bueno, tal vez podríamos poner en una escala similar, pero ya, a ver, mejor si hacemos eso entonces. Si no, se va a perder el objetivo de esa parte. un momento para, un momento para, todo se ve igual, ahora sí. Ya, ahora sí. claramente la mayor pérdida capaz que es en la diagonal, ¿no? Claramente eso sí va a suceder por el tema mismo de que estamos eliminando eso, pero si por un momento nos olvidamos de la diagonal, si por un momento nos olvidamos de la diagonal, van a ver que la transformación, por ejemplo, de tres, ¿no? De tres, los patrones más importantes los está conservando, ¿no? Los patrones más importantes los están conservando, salvo algunos casos, ¿no? Que, por ejemplo, esta de acá que es muy baja esta correlación, no está presente acá, por el componente, con dos componentes está apareciendo, ¿no? Este es el sigma original, el siguiente es el sigma con tres componentes y el otro es el sigma con dos componentes, sigma con dos componentes. Entonces, esto es lo que propone el método de componentes principales, reconstruir una matriz con menos variables, reconstruir una matriz con menos variables. Si nosotros aceptamos por decir que son dos variables, que es este caso, que sí, que podría parecerse, ¿no? De repente hay más casos aquí sombreados que otros, se están, se están visibilizando tal vez relaciones que posiblemente no existan, ¿no? Pero finalmente, las principales se están conservando, digamos que fueran dos, yo podría decir que con estas dos variables puedo explicar el fenómeno y empezar a mirar algunas cosas, ¿no? Sea cual sea el escenario, ¿no? Sea cual sea el escenario, ya puedo empezar a calcular algunas características, ¿no? Ya puedo empezar a calcular algunas características. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo calcularía al Y1, ¿no? ¿Cómo calcularía? Bueno, puedo calcular de golpe a todas las, a todos los valores, ¿no? Puedo calcular de golpe a todos los valores, no se olviden que para nuestro caso, ¿no? ¿Cómo obtengo a los siguientes valores, ¿no? Que está justamente acá. Esta matriz es la que nosotros hemos construido, ¿no? Esta matriz es la que nosotros hemos construido que es justamente la matriz A, ¿no? Entonces, ya podría empezar a reconstruir a los distintos, ya podría empezar a construir a los distintos componentes principales, ¿no? Nuestra matriz A tiene justamente todos los componentes, todos los eje en vectores, ¿no? Tiene todos los eje en vectores, tiene todos los eje en vectores, de tal manera, por ejemplo, que si nosotros agarramos a la A1, ¿no? A este vector A1, que es un vector columna, y lo multiplicamos por decir con, con el A2, lo multiplicamos con el A2, transpuesta del A2, perdón, este es un vector columna, esta tiene que transponerse, ahora sí, este es cero, ¿no? Este es necesariamente cero, este valor es cero, este valor es uno, ¿no? Se están cumpliendo las propiedades dentro de A, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo multiplico a A, por ejemplo, con la matriz de datos, ¿no? Nuestra matriz de datos, con nuestra matriz de datos. A ver, ¿qué tal si yo multiplico a nuestra A con nuestra matriz de datos? Nuestra matriz de datos, en realidad, para que suceda esto de sigma, ¿quién es? Nuestra matriz de datos, es esta, ¿no? Esta es nuestra matriz de datos. Esta es nuestra matriz de datos, formalmente. Más punto matrix, de la transpuesta de este, ahora sí. Ya. Que tal vez era mejor multiplicar por el otro lado, ¿no? que era lo mismo, en realidad, esto hacerlo de esta forma. La matriz de datos multiplicada por el vector A, ¿no? Este será, por ejemplo, nuestro primer componente. Ahora sí. ¿No? Este será, por ejemplo, nuestro primer componente para el primer municipio. Gran pregunta es si esto es realmente nuestro primer componente. Hay una falla. La idea es ahora volver a la transformación, ¿no? Volver a la transformación. Ya sabemos quiénes son las A's, ¿no? Ya sabemos quiénes son las A's. Ahora tenemos que construir a los Y's para cada uno de los casos, ¿no? Para cada uno de los casos. Eso se hace a partir de la matriz de datos. Esto se hace a partir de la matriz de datos. Si lo pongo de esta forma, ¿será que estos son los componentes principales? ¿Será que este ya es el primer componente principal? ¿O está fallando en algo? Estoy fallando en algo. ¿Qué dice? Creo que ya ha quedado claro cuál es el origen, que es justamente este, ¿no? De reconstruir a la matriz de datos originales. Una vez que aceptamos que pueden ser dos o tres, empezamos a calcular los componentes principales, ¿no? Vamos a calcular los componentes principales. ¿Será que este es el primer componente principal? ¿No? ¿Será que es la forma correcta de calcular el primer componente principal? ¿O está fallando algo? Porque si fuera este el caso, si fuera así, yo de golpe podría calcular todos los componentes principales. Simplemente calculando la matriz de la matriz de datos multiplicado por A. Y acá tengo los nueve componentes principales en teoría, ¿no? Los nueve componentes principales. ¿Qué dicen? ¿Será que es eso? ¿Será que esa es la multiplicación? Si es que alguien ha pasado recién multivariante. ¿Dónde está la falla? Hay una pequeña falla. Que es un poco más conceptual en realidad. Existe una pequeña falla en lo que he ido haciendo. Bueno, en esta última parte en realidad, ¿no? Acá se puede corregir con algo, pero a ver, quisiera que lo vayan viendo para ver dónde está la falla o estos son los componentes. ¿Quién me dice dónde está la falla? ¿Qué dicen? ¿Alguien? ¿Alguien se anima a dar un posible comentario sobre la falla? ¿Dónde estará? Si no, han debido recordar algo de componentes principales. Espero. Nadie, nadie. ya, bueno la falla en realidad al momento de construir el componente en esta parte, lo estamos haciendo así desde la parte teórica van a ver después que hay un comando que nos devuelve todo muy fácilmente la falla principal de esto es que y se recordarán en componentes estas As corresponden a la transformación a partir de la matriz de correlaciones a partir de la matriz de correlaciones a partir, perdón a partir de la matriz de varianzas y covarianzas de la matriz de datos entonces, esta transformación es aplicable siempre y cuando haya utilizado la matriz de varianzas y covarianzas siempre y cuando haya utilizado la matriz de varianzas y covarianzas en este caso, esta transformación estaría bien si es que hubiera yo hecho eso acá si he calculado los ejes vectores, ejes valores a partir de la matriz de varianzas y covarianzas esta transformación o este cálculo de los componentes es correcto pero no he utilizado la matriz de varianzas y covarianzas he utilizado la matriz de correlaciones entonces no necesariamente estos son los componentes no son los componentes en realidad estos para que estos sean los componentes principales correctos la matriz de datos que estoy utilizando para hacer la transformación justamente acá mi objetivo es calcular la nueva matriz Y de los datos para que esto sea cierto lo único que tengo que hacer es estandarizar los valores porque si estandarizo es equivalente a utilizar la matriz de varianzas y covarianzas o la matriz de correlaciones entonces tengo que estandarizar mi matriz de datos tengo que estandarizar esta matriz de datos y eso se logra con el comando scale si recuerdan el comando scale el comando scale ¿qué es lo que hace? escala y centra estandariza los valores el único efecto de este proceso era que dado que utilizaba la matriz de varianzas y covarianzas tengo que rescalar nuestra matriz de datos para que el Y tenga sentido ahora los Y finalmente es la transformación que ofrece componentes principales esta sí es la matriz de componentes principales que ofrece componentes principales esta matriz de datos ya para terminar esta parte componentes principales que es lo que exige más que exigir recomienda más que exigir recomienda es ideal es ideal principalmente para procesos de inferencia después que la distribución tenga o se parezca una normal no es recomendable no es una restricción no es una restricción van a ver ustedes que cuando se quiere hacer inferencia sí pero cuando el objetivo es una transformación o una aplicación de si quieren una descripción de los datos más orientada a la transformación no es necesario un principio de normalidad porque lo que utiliza componentes principales para funcionar formalmente es la descomposición espectral y la descomposición espectral tiene un solo requisito bueno tiene el requisito básico es una matriz cuadrada simétrica y semidefinida positiva que eso eso siempre va a cumplir una matriz de varianza covarianzas una matriz de correlaciones esto es ideal que la densidad de un gráfico sea de ese estilo o que en algún caso por ejemplo es la densidad del primer componente la densidad del primer componente es casi normal si se dan cuenta la densidad del segundo componente igual que tal si vemos la densidad del noveno componente o sea todos tienen un comportamiento relativamente parecido a una normal digamos pero que es tal si nosotros vemos la nube de puntos entre el y1 versus el y2 en teoría esta debería parecerse mucho a un elipse debería parecerse mucho a un elipse y dentro del elipse nos podemos plantear una posición de que es una normal multivariante de dos variables eso para procesos de inferencia es cierto para procesos de uso del método como tal esto ya nos está dando información uno con este gráfico podría postular a este valor de acá como un valor atípico que está por fuera está dentro de los valores negativos de los dos está por fuera de una si quieren de la mayoría de los nubes de la nube de puntos por ejemplo yo no podría decir bueno qué ha pasado acá qué es lo que sucede con este municipio no se olviden que estos son municipios en el fondo entonces ya a partir de otras herramientas con los componentes uno puede empezar a mirar eso el comportamiento en este caso de presencia de valores atípicos posiblemente si yo quisiera plantear una regresión para explicar el comportamiento de un partido respecto a los otros ya con los componentes podría eliminar la multicolinealidad que puede existir en este caso y bueno como indicador eventualmente seguramente acá con la densidad del Y1 habrá que entender qué nos dice este indicador cuando vale cuando su valor es muy alto o cuando su valor es muy bajo posiblemente para valores altos tenga un comportamiento específico para valores bajos tenga un comportamiento igual de otro índole como este es un tema de electoral posiblemente acá tengamos a los que siempre a los no sé a los municipios con un patrón definido acá tengamos municipios con otro patrón definido o tal vez esos están acá digamos están en el centro los que tienen el patrón definido de comportamiento pero estas colas podrían estar revelando los municipios indecisos que aún no tienen muy fragmentado el voto o bueno tienen más fragmentado el voto y no tienen claramente definido una posición por ejemplo entonces ya podríamos entrar a mirar algo de contexto a partir de estos gráficos el uso de componentes es por eso muy muy amplio depende mucho de la base de datos que uno está explorando con esta base de datos es fácil de ver un poco la idea justamente de componentes de la transformación de la matriz de varianzas y covarianzas mirar justamente esta idea de las distribuciones y un poco mirar igual el uso de esto el cálculo correcto de esta matriz y digamos para tener claro qué estamos haciendo si es matriz de correlaciones estamos sobre las variables estandarizadas si usamos las matriz de varianzas y covarianzas bueno ya se puede utilizar una transformación simplemente con la matriz de datos y la matriz de autovectores o de vectores propios y eso es componentes principales en la siguiente clase vamos a ver componentes y correlación pero directamente ya con una librería en el R que van a ver que directamente nos va a volvotar un montón de cosas y aparte de eso nos va a brindar una opción visual para navegar sobre las diferentes características de los componentes principales o del análisis de correlación muchas veces van a encontrar que muchos textos el método de componentes principales y el método de correspondencia son como métodos duales uno hace un proceso inverso ortogonal respecto a otro entonces por eso igual hay una librería que trabaja sobre los dos métodos para visualizarlo digamos lo que en ambos casos quieren en el primer caso estamos visualizando tenemos como que la medida Y la matriz Y finalmente son nuevas variables para cada individuo en este caso para cada municipio en el caso de correspondencia vamos a tener algo muy parecido para cada individuo relacionado un poco a las dimensiones que ellos trabajan pero en el caso de análisis múltiple o de correspondencia múltiple no miramos más tal vez el comportamiento de las dimensiones digamos de las variables que de los que el nuevo cálculo de las filas digamos nos concentramos más en las columnas más que en las filas y en componentes nos concentramos más en las filas que es la transformación más que en las columnas como tal aunque ambas tienen una lectura y es una lectura similar en ambos métodos solo que el uso para el fin del análisis es distinto super así que lo veremos el día miércoles la parte de análisis de correspondencia y correspondencia múltiple y no sé si tienen alguien alguna duda consulta pregunta en el caso de que tenga un conjunto de datos digamos una variable sea peso otra variable sea estatura otra variable sea digamos edad etcétera etcétera están en diferentes en diferentes unidades entonces en ese caso había que hacer algún tratamiento sí en ese caso hay que utilizar la matriz de correlaciones no para hacer la transformación porque o sea el principio de la descomposición espectral se utiliza sobre cualquier matriz digamos que sea no sé sobre cualquier matriz simétrica y semidefinida positiva ahora para un tema más que todo de interpretación y de los resultados si las unidades de medida son distintas entonces los componentes no van a explotarse muy bien digamos lo que estén sacando no se puede leer tan fácilmente mientras si todas son si las unidades de medida son las mismas es mucho mejor en el caso de estatura peso como son diferentes unidades de medida lo mejor es relativizarla y como se relativiza sacando la matriz de correlaciones la matriz de correlaciones está libre de unidades de medida mientras la de covarianzas todavía conserva las unidades de medida y ahí por ejemplo en el fondo por eso en este ejercicio como he utilizado la matriz de correlaciones nuestro sigma de acá nuestro sigma provenía de una matriz de correlaciones como venía de una matriz de correlaciones el único caso cuando el único aspecto que tenemos que considerar cuando construimos la matriz ya de componentes principales los componentes es como no he utilizado la matriz de covarianzas o la matriz de varianzas y covarianzas he utilizado la matriz de correlaciones para la matriz de datos tengo que hacer el proceso de estandarización porque si a una base de datos estandarizada digamos completa la matriz de varianzas y covarianzas con la matriz de correlaciones siempre va a ser la misma ahí la respuesta corta es sí o sea hay que utilizar la matriz de correlaciones y con eso ya se soluciona el problema eso ¿quién más? ¿alguien? pregunta duda comentario super entonces lo veremos la siguiente clase la parte más de correspondencia eso sería lo de componentes es un vistazo a lo que se hace las recomendaciones un poco el método vamos a ver ahora después correspondencia igual hay algo de teoría muy básica en cuanto al proceso digamos relacionado al manejo de las matrices pero tal vez nos vamos a saltar directamente a usar una librería que es muy útil para esto que debe estar acá también en los apuntes está todo el proceso si uno quiere mirarlo digamos con con la relación teórica pero tal vez la siguiente clase para avanzar un poquito más rápido esta parte vamos a mirar directamente una librería que facilita todo este proceso que ya está justamente dentro de ellos y nos concentramos en el análisis y entender para qué sirve principalmente super así que nos vemos el día miércoles cualquier cosa igual bueno me escriben también al telegram pero nos vemos el día miércoles para para ver correspondencia y un poco ya componentes principales pero con una librería específica nos vemos chau a todos chau a todos